Mi estilo muy fuerte, mi estilo queda dentro de la mente tan latente Claro que me sorprendo aquí yo tan atentamente Yo soy la Rosalía, tú me ganas malamente Te gano malamente, ¿qué me dices, parce? Mira como yo entro y yo pillo la base Te gano la batalla y luego me fumo un peta Este es el alfabeto, primo, te gano de la A hasta la Z De la A hasta la Z, en el rap tú no te metas Creo mis rimas improvisadas, tuya es de libreta ¿Quieres hacer lo que yo? Pues que te jodan, tete No sé para qué, si estoy yo, en esto tú te metes En esto tú te metes, me dice de libreta Ahora te lo contesto porque yo soy el mejor Dice de libreta, es tan alfabeto Si la letra es en lo tuyo, bro ¡Qué bueno el cabrón! Pero yo soy mejor Que soy alfabeto y que esté tantas yo le meto Yo soy el alfabeto, te gano sin educación ¡Oh! Sin educación, que me dices, mi pana Te voy a rimar y hago enloquecer toda la grada Me dice de educación, mejor que te calles, pana Educación es lo que te falta, tío, en tu puta casa No la necesito, te quito, cabrón Espera un momento, dinámito, bro Claro que yo no tengo educación Pero tu madre a ti te ha abandonado, ¿no? Estás que me ganas, cabrón ¿Por qué pones esa cara tan seria, hombre? Joder, nadie te quita este folladón Nadie te quita este folladón Mira como yo te lo rimo, bro Él me dice que mi madre se fue para afuera, mi niga Él mi madre se fue a trabajar muchos años, niga Para volver ahora y trármeme a mi plato la comida Claro que si esto te defenestra ¿Quieres hacer? No merezca ¿Quieres intentar? Aperto también, pero mejor que no te crezcas Claro que tú tienes relleno y no te crezcas Tienes más relleno que yo en la tripa después de fiesta Después de fiesta, ¿qué me dices, mi pana? Si te juro que mato y hago el to' la grada Mira, me toca al puto subnormal Después de esta batalla te vas a tu casa a llorar ¡Tiempo! Se lo damos en 3, 2, 1 Se la lleva al...